Bienvenidos una vez más a Leye Global News, el resumen semanal de noticias del Chonilgu. En Corea se celebró, como en cada otoño en el mes de la cosecha, el feriado de Chuzo, el feriado más importante para el pueblo coreano. Durante la celebración de este día, en el año 2005, el Padre lo bautizó Día de Chuzo de la Liberación del Cielo y la Tierra, sobre el fundamento de las victorias de los Padres Verdaderos. En esta edición compartimos con ustedes la ceremonia de Kiongbe del Chonilgu en celebración del Día de Chuzo, el banquete especial, la contemplación de la luna llena junto a la Madre Verdadera y noticias de las misiones. Líderes y miembros centrales se reunieron en el Chonshimon para la ceremonia Kiongbe del Chonilgu por el Día de Chuzo para agradecer a Dios por los frutos de la tierra tras un año de arduo trabajo. La ceremonia comenzó con el encendido de las velas sagradas a cargo de la familia de Hyojinmun. El director del Chonshimon, Lee Gi-sung, pidió en su oración por la unidad con la Madre Verdadera para obtener las esperadas victorias. Ante un altar preparado con devoción para celebrar este Día de Chuzo de la Liberación del Cielo y la Tierra, se sucedieron las ofrendas. Y las reverencias de la familia verdadera, el personal de la sede Chonjonggung y de representantes de las diferentes regiones del mundo. Luego de encender inciensos y de una silenciosa meditación, la señora Wonju McDavid, jefa de Secretaría de Presidencia, condujo la lectura junto. Ciong земla de chuzo de divino. Ciong guiongung y de generation. Ciong guiongung bryos es de la familia de la madre. Ciong guiong. Ciong guiong. Ciong guiong. Ciong guiong. Ciong guiong. Ciong guiong. ¡Suscríbete! El Dr. Yun, director general de la Sede Internacional, explicó el significado detrás del nombre de este ritual de la ceremonia que envía del Chonilgu en el día del 추석 de la liberación del cielo y de la tierra. 그래서 오늘 천부경배기념식이라는 이름으로 1년간의 결실을 매듭 짓고 조상에게 감사의 의미를 올리는 것이 추석의 의미이기 때문에 Y por su padre, de los padres de los ableitos de la Iglesia, los que nosotros nos ayudamos a hacer un año nuevo quedó como 9.800 euros. Y este es el año delioso de la Iglesia se ahorita en el que nos dangan en el año del pasado, y en el camino que nos va a dar las cosas en la Iglesia. En representación de la comunidad global, el presidente del Círculo de Veteranos, Cho Manung, guió a los presentes en los Tres Vivas de Ong Man Se, a cumplir nuestro rol en la época de la cosecha providencial. El banquete por el Día de Chusuk del décimo año del Chonilguk se celebró en la sede Chonjongum. La Madre Verdadera congratuló este Día de Alegría que celebró la liberación y alivio del Corazón de Dios, cortó el pastel y nos dio sus palabras de bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! El brindis al inicio del banquete fue liderado por Muño Na, presidente de UPF Corea. ¡Gracias! 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 Los equipos llegaron a la final tras eliminatorias mediante videos y en el escenario exhibieron rap, música folclórica de Okinawa, bailes gospel, trot y narraciones actuadas. El equipo del posgrado UPA se llevó el primer premio que fue entregado personalmente por la Madre Verdadera. El Banquete Especial concluyó con los vivas de Ong Man Se, de los líderes de YSB de Corea. Los invitados al banquete cambiaron de lugar para el evento de contemplación de la luna llena. Los líderes del Chonilguk se turnaron en canciones a la espera de la salida de la luna. Al rato, la inmensa luna comenzó a asomarse en medio de la bruma del anochecer otoñal y de algunas nubes. La luna acompañó a las luces que destacan la majestuosidad del Palacio Chonjongun, el monumento Chonjongjong y la torre obelisco del Chonongun. Los presentes le cantaron a la madre canciones de amor filial Hyoyong, albergando la esperanza de cumplir pronto el sueño de Hanolpunin. La Federación de Familias de Filipinas condujo un programa de dos días de educación Chombo para la victoria de la Visión 2027, del que participaron 50 miembros bendecidos. El tema de la educación sobre el significado de las familias Chombo fue Convirtámonos todos en verdaderos dueños del Camino Chombo a través de nuestro amor filial Hyoyong. Los participantes se comprometieron a ayudarse mutuamente a fin de llegar todos a ser familias Chombo para el año 2027. La Conferencia de Liderazgo del Clero Mundial realizó un maravilloso seminario web honrando la vida del reverendo Sun Myung Moon en el décimo aniversario de su sonhua. El seminario web contó con los oradores Kim Gi-hun, la doctora Luone Rus, el arzobispo Stolling y la doctora Kathy Rigny. El seminario web se tradujo a cinco idiomas. WCLC continúa organizando seminarios web regulares para continuar los diálogos de paz con el clero. El obispo Wade de Kentucky invitó al doctor Yong Chong-sik a hablar en su iglesia a las 300 personas que asistieron durante el transcurso de un evento de cuatro días. Esta es la primera vez que un grupo cristiano invita al doctor Yong a hablar en su evento. El obispo Wade compartió como testificó con lágrimas muchas veces sobre el padre verdadero. 40 artistas marciales asistieron en Europa durante una semana a un entrenamiento de Tun El Mudo. Este taller fue programado para entrenar la mente y el cuerpo y avanzar con coraje a fin de realizar una familia humana centrada en Dios y los padres verdaderos. Comenzando con la gimnasia Iruanduo, los participantes se capacitaron en la filosofía y en la técnica de este arte marcial comprometidos a cumplir el sueño de los padres verdaderos. El día de septiembre la agrupación YSP de Brasil realizó un evento en la cafetería Hyojung para celebrar el día de Chusok en asociación con YSP Korean Wade. Se brindaron tres clases de cómo hacer masas tradicionales coreanas y asistieron muchos nuevos invitados entre un total de 70 participantes. Fue una gran oportunidad para compartir no solo sobre la cultura coreana y la cultura Hyojung, sino para aprender sobre los productos de la cafetería. Muchos jóvenes estuvieron interesados en YSP. En Nagboville, de Costa de Marfil, se consagró a Dios el Centro de Educación Chombo en presencia de 120 invitados. Previo a la ceremonia hubo una charla del director del Departamento de Familias de África, seguida de una ceremonia de bendición. El Centro de Educación Chombo enseñará, además, sobre el principio divino y la bendición, a fin de que las familias bendecidas cumplan plenamente su misión. La Comunidad Étnica China en América y la Federación del Pueblo Chino para la Paz Mundial celebraron el cuarto festival anual de obras de arte Hyojung y la correspondiente ceremonia de premiación. 150 personas asistieron de forma presencial y vía Zoom. Se exhibieron dos hermosas obras de arte creadas por jóvenes chinos y ocho personas VIP congratularon el evento en mensajes alusivos. El evento promovió entre la comunidad china la piedad filial y los valores de una familia verdadera. Con motivo del Día de Chuzo del décimo año del Chonilguk, líderes y miembros de la Subregión 1 de Corea asistieron a un servicio memorial. El vicepresidente Kim Shin Han fue el maestro de ceremonias en los rituales de Wonjong 1, donde descansan miembros de la familia verdadera, y en Wonjong 2, donde están los restos de los hermanos mayores. En el memorial a Hung Jin-nim, en Wonjong 1, el reverendo Chu Jin-te oró por la victoria del curso de 60 meses y pidió fervientemente a Dios su guía y obra para que permita que sea un período en el que elevemos aún más el estatus y la autoridad espiritual de Hanul Pumonim y los padres verdaderos. En Wonjong 2, donde descansan los restos del primer presidente de la asociación, Yung Hyo Yeon, los asistentes honraron con reverencias y ofrendas la memoria de los mayores de la comunidad unificacionista que dedicaron sus vidas a la voluntad de Dios. La luna llena del día de Chusok es la más redonda y brillante de todo el año. Chusok es la versión coreana del día de Acción de Gracias, en el que se agradece la abundante cosecha y se eleva una oración para lograr el año próximo lo que no se consiguió este año, en el que se contempló la luna más brillante y grande de los últimos 100 años. Contemplando la luna abrigamos el anhelo de la construcción sustancial del Chonilgu. Ojalá se realice cuanto antes el más preciado deseo de Dios. Hasta aquí el informe. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!